De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad Vial, en Colombia cada 94 minutos se presenta una fatalidad en las vías, pese a que en los últimos años ha disminuido considerablemente los accidentes de tránsito. Los números siguen siendo altos en cuanto a las muertes en las carreteras del país. Que los vehículos tengan adecuadamente los certificados técnicos mecánicos, que los conductores no conduzcan en estado de alcoholemia, que no violen los límites de velocidad, que no cometan conductas prohibidas por el Código de Tránsito. Es una mezcla completa de trabajo en la concientización y cultura y de control. Ante este panorama, la Contraloría General de la Nación convocó a una audiencia pública con el sector transporte para buscar reducir a su mínima expresión la accidentabilidad en las vías del país. Incrementa la velocidad en los lugares que no están permitidos, si no portan los documentos en reglas, si no tienen la revisión técnico mecánica o ha consumido licor. Desafortunadamente esto nos puede llevar a un siniestro vial. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Colombia. De acuerdo a los datos parciales, un total de 5.356 personas perdieron la vía en las vías del país de enero a octubre del 2019.